Con sus enmiendas, sus modificaciones, este código actual es de 1934. Es imprescindible agregarle una serie de modificaciones. Inclusive yo he visto que se hace mucho énfasis en la modificación del artículo 162, del famoso abuso de funciones, pero esa es una de las tantas modificaciones que se le han hecho al código y yo diría que hay modificaciones mucho más importantes en ese sentido. Está todo el tema de los delitos informáticos, las diversas modalidades de estafa, hay un ayornamiento en cuanto a las penas, en cuanto a algunas modalidades delictuales. Yo creo que se ha hecho un trabajo extenso, un trabajo que empezó desde hace 10 años prácticamente. Y bueno, obviamente materialmente no dan los tiempos hoy, no dan los tiempos hoy. Hay modificaciones propuestas por las ONG, que yo creo que es de orden escucharlas. No creo que todas sean atendibles, como en todas las cosas uno manifiesta o la sociedad civil manifiesta determinadas inquietudes y determinadas posiciones, que no quiere decir que necesariamente se materialice.